Hola amigos de Nación.com, vamos a repasar la jornada de la Champions League, un día de bastante influencia para Costa Rica por la presencia de Keylor Navas, de nuevo en el once titular del Real Madrid. En algún momento se tenía la duda por lo que sucedió en la liga y le va bien a Keylor en su regreso al once de merengue, Daniel. 3 por 0, José, un saludo para todos los amigos de Nación.com, 3 por 0, logra la victoria del Real Madrid contra la Roma y como se bien lo indica, ambos porteros tenían dos partidos y yo creo que esto es un voto de confianza para lo que viene haciendo Keylor, que tal vez nosotros no lo vemos en el día a día y es mantener esa competencia. Yo creo que lo que hoy se vio con Keylor, con tres intervenciones de muy buena factura, tres tapas y una salida muy buena, yo creo que es el resultado para lo que también trajeron a Courtois, es una competencia y eso es lo que genera. Porque a veces cuesta ver el argumento por el que se trata de traer a un jugador, pero si usted lograra que dos futbolistas se entiendan y se respeten, en este caso que Keylor y Courtois tengan una buena relación, la competencia va a permitir que los dos suban el nivel. Es decir, digo, si Keylor en la campaña pasada tuvo en algún momento una etapa de relajación, el que bajó los brazos, no puede hacerlo en esta porque evidentemente va a tratar, a como en lugar de quedarse en el once, va a trabajar más duro, va a cometer el mínimo de errores. Lo mismo pasa con Courtois, es decir, no hay espacio para las dudas en este momento. Y un Keylor Navas que jugó bastante bien, pero que también el Real Madrid no tuvo mucha resistencia en el equipo de la Roma, Keylor estuvo muy aplicado, muy seguro y confiado, pero vimos un Mariano, por ejemplo, dando cátedra ahí con un golazo, la verdad el 3 por 0 fue un golazo de este jugador que llegó y tomó la 7 de la camiseta 7 de Cristiano Ronaldo. Es canterano, regresa al equipo y un Real Madrid que he escuchado y he visto análisis de entrenadores, de jugadores, de técnicos sobre el efecto Cristiano en el Madrid. Incluso el propio Sergio Ramos decía que con Cristiano el equipo se adaptaba a un esquema en el que predominaban las salidas rápidas para aprovechar a su jugador más influyente y que ahora se opta por un juego de más elaboración en el que predomina el funcionamiento colectivo. Entonces, probablemente los dos sistemas sean efectivos. Al final de temporada, cuando se resuelva cuál equipo queda campeón y cómo le va al Madrid, eso es lo que va a determinar si realmente hizo bien el Madrid y si realmente se siente la ausencia de Cristiano. De que se ve bien, al menos se vio bien este día, sí. Y recordemos, bueno, 3 por 0 ganó el Real Madrid a la Roma y el Victoria Pilsen 2 por 2 empató contra el CSK Moscú en un grupo que evidentemente el Real Madrid tiene para salir y que me parece que la Roma tampoco tendrá problemas para clasificar. Sí, en todo caso la Roma viene en un proceso de reestructuración, prácticamente cambió la base de su equipo para atraer jugadores un poco más jóvenes y amalgamar una idea que lo que buscaba era tener un equipo un poco más competitivo pero en el mediano plazo, un plantel un poco más joven. Ahora, entra la duda del Real Madrid sobre qué va a pasar en la siguiente jornada de Liga, ¿verdad? ¿Quién va a atajar? ¿Va a atajar Keylor? ¿Va a atajar Courtois? Sí me llama la atención algo de Lopetegui que ya dijo, Daniel, que quiere que sus porteros jueguen cada 20 días. ¿Cómo se puede interpretar eso? Qué difícil, ¿verdad? Dificilísimo porque es un tema de regularidad, de confianza, de competencia y algo que solo lo dan los juegos, solo lo dan los minutos, las acciones apremiantes que se ven incluso en torneos como Champions League, pero a esperar a ver qué es lo que va a suceder. Otros partidos de la Champions, el Ajax, otra goleada, 3-0 contra el ADK Atenas, el Shakhtar Donetsk empató 2-2 con el Hoffenheim de Alemania. El Bayern Múnich hizo lo esperado derrotando 2-0 al Benfica, un equipo que es muy sólido en fase de grupos como el Bayern. Y que está líder también en Alemania, ¿verdad? Es decir, no, el Bayern es un equipo que pareciera siempre garantizar semifinales de Champions y la Liga Alemana. Totalmente. Otros resultados para compartir con todos ustedes está el de la Manchester City que perdió 1-2 contra el Olympique Lyon. Para mí, un resultado sorpresa. Muy sorpresivo, muy sorpresivo. Aparte que no venía mal el City en la Liga Premier, ¿verdad? Totalmente. Venía prácticamente a la par del Chelsea y Liverpool, que son los líderes, y ahí peleando por estar en los primeros puestos. Y un equipo de Pep que evidentemente ya para este momento tiene que ser protagonista en Champions. Es lo que le ha faltado tal vez al City de Pep Guardiola, hacer una buena campaña europea. Sí, yo creo que el City tiene equipo para pelear, pero no arrancó bien, al menos en este inicio de la Champions. Otro que no arrancó bien fue Cristiano Ronaldo, expulsado en el triunfo 2-0 de la Juventus contra el Valencia. Fue una acción donde sujeta el cabello de un rival y el árbitro no dudo de mostrarle la cartulina roja, que le ha costado a Ronaldo, hasta hace poco metido el fin de semana pasado, doblete, pero le ha costado su inicio con la Juventus. Sí, el entrenador de la Juventus defendía que el calcho no tiene el mismo estilo de la Liga y que al ser esquemas más cerrados a Cristiano le iba a costar un poco más meter goles. Y así es, así es lo que hemos visto. Y en el último partido, el John Boyce cayó goleado 0-3 contra el Manchester United, otro equipo que regularmente viene tambaleando, pero en fase de grupos de Champions, pasa igual el Bayern Múnich y no me cabe la menor duda que el City también, tal vez la gran duda del City sea haber perdido en casa. Yo creo que esa deuda va a tambalear un poco lo que pueda hacer el City en Champions, pensando a futuro, porque quien clasifica va a clasificar. Y el United que no había empezado bien la Liga Premier y que al menos la Champions arranca de buena manera. Este es el resumen de la UEFA Champions League.